Es una época muy linda, más en esta situación que toda la gente se abocó al jardín, a la huerta, al patio, a embellecer la casa. Entonces, y que hay mucha variedad. Es solo bueno, hay mucho color, muchas plantas, muchos accesorios, todo lo que uno se puede imaginar y no, porque a veces uno mismo se asombra de las cosas que están apareciendo y que nos están llegando y entonces, bueno, agregamos y estamos ahí viendo para mejorar y para poder ofrecer siempre más cosas al cliente. Exacto. Pero es una linda época. Yo hablaba de experiencia y de todos estos años que ustedes han transitado en nuestra localidad brindando este servicio también a la comunidad. Y en esa experiencia, ¿cuántos años están cumpliendo, Rita? Sí, gracias a Dios llegamos a 21 años. En el, o sea, el 21 de septiembre, hace 21 años que estamos del primer día que empezamos allá en calle Belgrano, bien chiquito el lugar. Bueno, a medida que íbamos creciendo, íbamos acomodando, agrandando, después incorporamos el lote que teníamos al lado y bueno, muy despacito, después fuimos armando acá. Acá hace ya ocho años que estamos, que parece mentira que eso ha pasado tan rápido y bueno, uno siempre lo dice, o sea, ves el cambio en los años, o sea, uno ve en las fotos los árboles, ¿eh? Los árboles como han crecido, entonces hay uno por ahí, vos decís, uy, estaba pelado, no había nada. O sea, es cierto, nos castigaba mucho más el viento, las lluvias, ahora hicimos un poquito más de reparo, o sea, ya incorporamos un poco más de parques con techo, más resguardado. Entonces, a medida que nos pasan los años y que ya sentimos que el cuerpo lo siente, estamos tratando de buscar, sí, sí, porque estamos los dos, o sea, a full con Rubén, ¿no es cierto? Pero uno trata de buscar más comodidad y tener menos trabajo para poder seguir atendiendo a la gente, que gracias a Dios se va incorporando siempre más clientes, así que estamos, no, bien, bien contentos. Bien, y pensando en eso, en el paso de los años, ¿uno piensa en pasar la aposta, en qué va a ser el futuro? Porque bueno, seguramente en algún momento se van a querer jubilar, ¿no? Sí, yo gracias a Dios ya estoy haciendo planes del año que viene, si Dios quiere. Uno dice, pero bueno, mientras nos dé el cuerpo, por supuesto que vamos a tener que o incorporar gente, familia, o ver, ir viendo. Pero no, no, mientras se pueda seguir así, creo que sí, que lo vamos a ir haciendo entre nosotros, trabajando. Igualmente, hoy en día, hablando, o sea, una jubilación, uno siempre tiene que tener un extra. Y entonces también la ocupación, porque no vamos a dejar de hacer, y a mí que me gustan las plantas. Rubén decía, bueno, algún día cuando no tengamos el vivero, no trabajemos más acá, nos vamos al centro. O sea, tenemos la casa ya, ¿no? Y yo me quedo acá. Porque uno tiene más, o sea, más para hacer. Yo también en el jardín tengo mis plantas, uno, algo pusimos de frutales, de huerta, a mí todo eso me encanta. Y entonces, bueno, mientras uno lo pueda hacer y para que la familia también lo disfrute, sobre todo los nietos que crecen tan rápido, entonces ahí tiene un poquito todo que ver para que la familia también lo vaya disfrutando. Exacto. Y para que sea el día 21 de septiembre, ¿ustedes lo habían pensado así, coincidentemente con la llegada de la primavera? Sí, se dio así, estábamos armando y, bueno, se estiró un poquito porque había cosas que no conseguíamos, que en realidad era poco lo que armamos, ¿no es cierto? Algo muy chiquito, pero para nosotros en ese momento era grande, porque la verdad que era un sueño y, bueno, gracias a un apoyo, al apoyo del viejo, entonces ahí empezamos con un poco de tejido, poste y un techito y, bueno, un poquito de cada cosa. A veces uno tiene anécdotas y nos reímos, o sea, decimos, mira cómo fuimos comprando, teníamos uno de esto, lo otro, muy poquito, pero bueno, gracias a Dios la gente respondió bien y entonces, bueno, a eso nos debemos. Exacto. ¿Y se sostienen los proveedores desde los inicios y los clientes también? Sí, sí, o sea, hay proveedores, o sea, se fueron anexando, otros que no o que fueron cambiando de dueños, pero se mantiene mucho en el tiempo, sí, uno ya tiene una amistad y que es parte de la familia porque nos tienen en cuenta nosotros a ellos, en épocas malas, o sea, uno piensa también que ellos más de una vez nos hacen el aguante, nosotros también, por más que aparezcan 500.000 proveedores, porque por ahí aparecen muchos proveedores que son a veces temporarios, no, o sea, no los podemos dejar y hay que valorarnos mucho. Exacto, exacto. Y pienso en este proceso, en estos 21 años, comenzando con lo básico, con las plantas y después pensando en ir incorporando cosas. Bueno, ¿y qué cosas fueron incorporando? Que dijeron, bueno, tenemos las plantas, tenemos que tener esto, calculo que las macetas, ¿no? Y bueno, y después fueron agregando y agregando cosas hasta llegar al stock que tienen hoy por hoy, que uno entra y, bueno, y se puede ir con todo lo que quiere para adornar su casa, ¿no? Para plantar, para adornar. Sí, sí. Eso, o sea, también fue siendo progresivo. A medida que van saliendo, que te van mostrando las fotos, que vos llegás a los viveros y los ves, o el mismo proveedor viene y te baja y tiene, a veces tiene todo cargado, tiene los folletos. Entonces, uno va intentando, que a veces más de una vez nos pasó que decíamos, uy, ¿y esto a quién se lo vamos a vender? No, al contrario, o sea, porque hay gustos para toda la gente. Uy, estoy acá afuera y el gallo que está aquí. Está bien, está bueno para el contexto de la nota también, porque estamos hablando de la naturaleza, de la primavera. Sí, sí, hay miles de pajaritos que van y vienen y, bueno. Bueno, y entonces uno, a medida que también, también tiene que ver mucho lo económico, entonces de a poquito uno va incorporando y van cosas saliendo, accesorios que uno ni se imaginaba y lo lindo y lo práctico que son y para cada casa, para cada rincón, para cada gusto, cada bolsillo, uno piensa un poquito en general. Hay que pensar en general en el gusto de todos, entonces así hay siempre alguna variante y yo digo, qué lindo, porque a veces venían cosas importadas y entonces a veces dejan de entrar y acá siguen haciendo otras cosas, o sea, importantes, ¿no es cierto? La gente se va dando ideas y hay mucha, mucha fabricación de productos muy lindos. Claro, y nacionales. Rita, para finalizar, ¿no podemos dejar siempre de contar en este tipo de notas alguna anécdota de estos 21 años? Bueno, que ustedes quieran rescatar, vivencia, anécdota, pienso, ¿qué se te viene a la cabeza? O sea, uno rescata el apoyo de todo el mundo, de los amigos, de la familia, de los clientes, porque siempre estuvieron pensando y vieron cómo uno fue haciendo todo esto, poniendo realmente el lomo, como se dice, y de a poquito. Y bueno, en los momentos feos ahí rescatamos un montón de cosas repositivas, porque ahí donde más nos apoyaron, cuando hubo inundaciones, vientos, que nos tumbó todo. Y uno repunta, y gracias a Dios, bueno, la primera experiencia cuando nos mudamos, el primer año fue muy terrible, la helada, no nos tocó casi nada, y bueno, y la gente siguió viniendo, porque después teníamos que arrancar despacito, que no había tantas plantas, y todo eso, o sea, es revalorable. Para mí todas esas experiencias es lo que más te llena el alma y te gratifica y te da empuje, porque por ahí el agradecimiento, así uno le lleva un ramito a una señora, o las actitudes que tiene la gente para con nosotros, para mí eso es lo más lindo, lo más importante. Y bueno, y aparte que el hecho de decir, bueno, gracias que uno tiene salud y que tenemos ganas de seguir trabajando, a pesar de todo lo que se escucha, de todo lo que hay alrededor, yo creo que eso, hay muchos grupos, mucha gente que siempre te da aliento y recíprocamente, eso es importante. Bueno, nosotros nos sumamos entonces a este festejo, a este saludo, porque sabemos que ustedes como firma de nuestra localidad siempre están cuando San Carlos Producciones los requiere para algún evento, para algún acontecimiento, están haciendo su aporte desinteresado, así que vaya para ustedes entonces este feliz cumpleaños número 21, Rita. Sí, 21 ya. La verdad que sí, no parece mentira, pero bueno, gracias a Dios los seguimos festejando, y bueno, un abrazo a todos, a todos los clientes y sobre todo a ustedes también, que los medios para nosotros es una parte muy importante. Nosotros los apoyamos, pero ustedes nos apoyaron más todavía, así que un agradecimiento a todos, y bueno, los esperamos que se den una vueltita, sin compromiso de compra, como un paseo, ahora la verdad que uno está siempre en el patio, la gente se dedicó un poco más al jardín, así que bueno, los esperamos y gracias por acompañarnos siempre.